¡Me toca! ¡Mira porque me toca! ¡Mira, está usted! ¡Mira! Pero es muy lindo aquí, ¿eh? Tomada por él, mírelo. ¿Cómo va a ser igual los dibujos de aquellos? ¡Nunca! Exacto. Mi hijo no es terrorista. Es un guerrillero. Oma, un combatiente revolucionario que ha dedicado largos años de su juventud a la lucha por la causa del pueblo palestino. Si yo dominara el francés y pudiera ejercer en Francia, estaría allí. Rechazando este juicio ilegal, improcedente, desprovisto de toda validez. Y Nietzsche está presente todos los días y todas las noches. Hecho. ¡Ah! ¡No ya va, que ya! ¿Aquí tengo que tener luz para poder? ¿Aquí es? ¡No, no mire, yo no sé! ¡Gracias!